El pasado domingo se realizó en el club esportivo 24 de septiembre un torneo de bochas, empezando a cerrar lo que ha sido un 2023 más que exitoso para la institución donde se llegó a inaugurar el cielo raso y algunas cuestiones de infraestructura necesarias para la institución, el club esportivo 24 de septiembre desarrolló su tradicional torneo para esta época, con buena participación de equipos durante todo el día domingo en las instalaciones del club del barrio de la Villa y además también en las canchas que tiene la ciudad y por supuesto que forman parte de la asociación de bochas Arroyito, se llevó adelante este torneo de bochas organizado por el club esportivo 24 de septiembre. Fue buena la cantidad de equipos participantes en el torneo de bochas que organizó el club esportivo 24 de septiembre, el último para la institución azul egrana de nuestra ciudad en este 2023, por supuesto que para el cierre del calendario de la asociación restan un par de torneos como por ejemplo el que se va a estar desarrollando en el club deportivo y cultural Arroyito el próximo 16 de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!